El 25 de julio, los padres de una alisial de 16 años denunciaron ante la seccional séptima que su hija había sido raptada y abusada sexualmente por parte de un desconocido que la interceptó cuando iba a un centro educativo del Prado esa mañana. Un adolescente de 14 años había sido testigo del secuestro en una camioneta azul. A casi dos meses del hecho, la policía atrapó al abusador en la zona de La Teja a partir de la descripción de la camioneta en la que se llevó a la menor a un predio baldío donde la manoseó y sometió. En la camioneta, peritos recogieron muestras de ADN que probaron que allí estuvo la adolescente y el detenido. Un hombre de 29 años de iniciales HMT fue procesado con prisión por un delito de privación de libertad, atentado violento al pudor y rapiño. Gracias. 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 Gracias.